Hasta cuando en el salón Me veo en los vidrios rotos Esta foto ¿Dónde estoy yo? Hasta cuando en el balcón Dejaste desamparadas a las flores Perdiendo el sol Y aún Cuando estás nublada Y nada te queda bien Mi amor Brilla en tu cara Hasta cuando dices no Y me provoca sin razón Y yo te amo Sin maquillaje o sin vestir Como te de la gana ir De mi mano Hasta cuando Me olvidas Te amo Hasta cuando el corazón Lo hieren en una guerra de problemas Sin solución Hasta cuando dos más dos Nos da un resultado absurdo Y no encontramos Ni explicación Y aún Con la boca llena Y la leche sin café Mi amor No pierde la esperanza Hasta cuando Hasta cuando dices no Y me provoca sin razón Yo te amo Yo te amo Sin maquillaje o sin vestir Como te de la gana ir Como te de la gana ir De mi mano Hasta cuando Hasta cuando Me lo pidas Hasta cuando Todas las lunas sean nuevas Y no nos vea Adiós Hasta cuando Hasta cuando En el infinito Quieras Y yo camino a tu lado Como seas Te amo Sin maquillaje o sin vestir Como te de la gana ir De mi mano Hasta cuando Hasta cuando Me lo pidas Yo te amo Yo te amo Yo te amo